Muy buenas gente, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con Bloodborne en la parte inferior del edificio lectivo donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior y vamos a salir por esta puerta por la cual os había dicho que íbamos a salir antes Vale, un momento, esto lo he inspeccionado... Sí, vale, disculpad Pues nada, vamos a salir por esta puerta y ver exactamente qué es lo que nos encontramos Si no me equivoco, al igual que la parte de arriba, es la pesadilla de Mensis Y yo personalmente, antes de meterme en la pesadilla de Mensis, prefiero ir hacia la parte superior de la catedral o bien si no, la parte del bosque prohibido, porque la parte del bosque prohibido, la verdad que es una parte que necesitamos hacer que no he realizado, aunque bueno, nos van a envenenar Vale, es verdad, esta es la frontera de la pesadilla, cierto Vale, esta es otra parte, vale, no me acordaba de la parte de la frontera de la pesadilla Claro, tenemos la pesadilla de Mensis y la parte de la frontera Vale, bueno, ahí hemos tocado ya la lámpara Y como veis aquí, pues tenemos un paisaje digno de Bloodborne Guapísimo ¿Dónde está el bichito? ¡Bichito! ¡Mierda, se me ha escapado el cabrón! ¡Mierda, coño! Bueno, pues nada, esta parte también creo que la vamos a hacer luego Vale, tenemos aquí bichos de estos asquerosos Como lo que hemos visto antes Que bueno, en este caso, pues parece más sencillito que en el anterior Vale, luego tenemos esto por aquí Y por ahí, si no me equivoco, hay otro bicho de esos raros Vamos a coger esto Elixir de plomo Vale, ahí tenemos el otro bicho Está durmiendo plácidamente ¿A qué le vamos a dar pa'l pelo? Es raro, no sé ¡Ah, coño! Lo estaba dando al que maté yo antes Que se cayó por ahí Aquí tenemos un atajo que de momento no podemos utilizar Vamos a ver Por aquí había otro bicho, si no me equivoco O uno o dos Bueno, en fin Esta parte la veremos luego Como veis es espectacular Como lo tienen aquí logrado Todo lo que es la montaña Todo lo que es la La parte del acantilado Con esas imágenes y nada Vamos a irnos hacia La parte del bosque prohibido Que si no me equivoco enlaza con esta zona Por otro lado Pero prefiero ir primero por esa parte Y luego si tal ya Venir aquí a la pesadilla de Mensis Y a la parte superior de la catedral Pues aquí estamos De nuevo en la zona del bosque prohibido Recordáis Aquí es donde estaban todos los perros Bueno, había dos realmente Que por ahí fue donde me había cazado El hombre del saco Cuando me mandó a la cárcel Cogea Y por aquí estaba el camino El camino que bajaba Bueno Lo que he hecho en este rato Ha sido pues Ir de nuevo a la A la parte Donde Donde habíamos aparecido La frontera de la pesadilla Para matar al bichito Y conseguir los bloques Los bloques de piedra Que nos hacen falta Para mejorar las armas Con esos bloques de piedra Que he conseguido He mejorado La pistola Y he mejorado También el lanzallamas Y luego Aparte de eso Lo que he realizado Ha sido Reparar el arma Que la llevaba bastante Jodidilla Alguien murió Por ahí Y aparte También he mejorado Un punto de habilidad Para el personaje Que bueno En este caso Fue de vitalidad Para mi personaje Vale Así que nada Vamos a ir por aquí Vamos a ir despacito Vamos a Cambiar El atuendo Vamos a poner un atuendo Que sea resistente Al envenenamiento A ver Vale Por ahí tenemos un camino Y ya está Todo lo demás Lo hemos andado Vale Por aquí ¡Ah! Mierda Voy a decir Por aquí nos podemos caer Vale Y no quería ¿Veis que nos envenenamos? Salen las putas serpientes Estas de mierda Vale Hay que largarse de aquí Cagando leche Es la madre que me parió Yo no quería envenenarme Joder ¿Por qué las lío? Ya me tengo que tomar El puto antídoto Joder Es que quería ir a la zona Del principio Coño Vale Esta es la salida Que teníamos que haber cogido No habernos caído Vale Os lo enseño Vale Yo estaba aquí arriba Realmente O sea Lo único que hice Fue asomarme ahí Y la he liado Pero bueno Ese es el caso Que salíamos por aquí Para abajo Vale Y aquí lo que tenemos Pues es Como veis Esos Bichos Que aparecen por ahí Si pisamos el agua Nos envenenamos Y entonces lo que vamos a hacer Va a ser Intentar atraer a los bichos Para aquí Porque en esta parte Ellos no pueden entrar Ellos no pueden entrar Por aquí Lo cual nos va a facilitar El hecho de matarlos Porque No son precisamente fáciles Al estar en la zona Que nos envenenamos Y eso Pues hombre Hay que andar pendiente De que te den De que no te den Del envenenamiento De todo un poco Vale ¿Qué nos has dado tú? Fragmento de piedra de sangre Bien Los fragmentos esos no tal Vale Vamos a investigar un poco Por aquí Vale Aquí tenemos Un pequeño hombre Que ha perdido la vida Pero nos da sangre fría Frenética Siete Lo cual siempre está bien Y creo que Que hay que andar Siempre Pegado a la izquierda Todo lo que se pueda En esta parte Porque es la única zona En la que No nos envenenamos ¿Veis que en el momento En el que pisamos el agua Nos joden? Mira Ahí están Las jodidas Asquerosas Esas Cagona madre Que las parió A ver si conseguimos Matar a este gigante Que hay aquí A traerlo Mierda Hay más Asquerosas Ahí Joder Iba a ir a por el gigante Y hay más serpientes De esas Me cago en la hostia Vamos a ver La salida De esta parte Si no me equivoco Está por donde tengo yo La hacha Por allí de frente Creo que había dos opciones Pero no O sea Dos caminos Pero me cago en la hostia Vamos a ver Las asquerosas estas De mierda Que al final me matan Coño Joder ¿Lo veis como son una mierda De bichos Asquerosos Que les den Coño Es que son asquerosos A muerte Las Putas serpientes A ver si así Por lo menos viene esta Por mi ahora Toma No querías Toma dos tazas Joder Levántate Vamos Vamos Malditos bichos Al final voy a tener que ir a Farmear potis Porque me quedan estas 15 Y luego debo de tener otras 20 Como mucho Bueno Vamos a ir hacia la zona de allá Hay alguna Asquerosa más Si Ahí está Y creo que ya no hay más Vale Bueno Las tenemos ahí Eso sí Pero de esta parte No hay más Vamos a esperar Esta parte es un poco lenta Vale Pero bueno Vamos a esperar Que se nos quite el veneno Vamos a ir a coger El Item brillante Que tenemos del Otro lado De este Especio Belisco Raro Una gema Y nos vamos Mierda Me envenenó Otra gema Me envenené Y luego el camino Era Por ¿Dónde era el camino? Joder No me acuerdo Vamos a ver Vale El camino es por ahí Enfrente creo Por donde marca el hacha Vamos a ver Sí Vale Ok Vale Y es verdad Por esta parte Llegamos a lo que se había dicho Antes de la clínica De Josefka Si no me equivoco Pero antes de ir Vale Ahora ya me acuerdo Del camino Vamos a intentar Reventar Al animal ese Que tenemos ahí Enfrente E ir por aquella zona Que si no me equivoco Había otro camino Lo consiguiera traer De alguna manera Para esta parte Que no quería Envenenarme Justo Joder Vale Aquí Estamos a salvo Aquí Vale Sangre fría Frenética De nuevo Aquí hay más asquerosas Vale Creo que por esta parte Ya lo teníamos A ver Amigo de Vigo Amigo de Vigo Que teníamos este caminejo Coño Hostia No me acordaba Bueno En fin Pues nada Subimos por aquí Para arriba Vale Esta parte simplemente Tiene eso Vale Pero ahora llegamos A la parte De la clínica De Josefka Si no me equivoco Que es la que está Justo cuando empezamos El juego Que nos mataba O matábamos Al Al lobo este A base de Tortazos Pues justo ahí a la derecha Hay una puerta A la cual no podíamos pasar Pues Si no me equivoco Es donde llegamos Efectivamente Sube 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 Que llegas a la luz Vale Y efectivamente Como os comentaba Llegamos a la parte Que os he dicho Sangre fría Frenética De nivel 1 Vale Que Abrimos aquí Esta palanquita Se nos abre Esta puerta Y Estamos Al principio En Yarnam Central Vale Pues nada Gente Pues ya hemos visto Exactamente Donde nos llevaba La parte De Del Edificio Lectivo Tanto la parte de arriba Como la parte de abajo Hemos visto También Hacia donde vamos Una vez que Cogemos el otro camino Del bosque Prohibido Vale Hemos abierto ya Este camino Por lo tanto Ahora nos queda La pesadilla de Mensis La frontera de la pesadilla La parte por la que vamos Ahora Y la parte superior De la zona De la catedral Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Nos quedan solo esas 4 zonas Recordarlo Y en el siguiente capítulo Pues nos dirigiremos A una de ellas Me voy al sueño Del cazador Voy a descansar Con este hombre Que está un poco cansado Vamos a que le den Unas friegas Para limpiarlo Recuperar la vida Y Bueno Pues reparar el arma Y eso Los ecos de sangre No me van a dar Para Para subir de nivel Pero bueno Muchas gracias a todos Y hasta el siguiente capítulo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!